Música Dentro de algunos instantes habrá una decisión del Consejo Universitario Nosotros vimos el video de todo lo que pasó Se está analizando profundamente una situación compleja Sumamente compleja la que ha pasado aquí Esperamos que haya una sanción ejemplarizadora para lo que ha pasado Pero todavía no hay una decisión Dentro de un par de minutos el Consejo tomará una decisión Y de seguro que ustedes la sabrán Una vez que en seguridad hay armas de fuego Entonces estamos viendo eso Eso es un correctivo que se va a hacer Porque seguridad solamente cuando haya autorización De parte de la dirección El que puede utilizar las armas En ese caso también ponderamos eso Y cualquier componente de seguridad Que saque un arma sin la orden de la dirección Pues es sancionado Y precisamente eso es lo que nosotros En este caso se corresponde La decisión del Consejo Directivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!